Yo nunca he tenido lo que creía, tú te confundiste al conocerme Soy un hombro humilde, vida mía, pienso ser así siempre, siempre Porque la apariencia no me importa, lo poco que yo tengo aquí se queda Para el cielo no me llevo nada, ni siquiera unas cuantas monedas Solo a ti yo debo estas palabras, para que en humildad algo me aprenda Rogaba pidiendo a Dios para que bien te fuera, de vacaciones en tu primavera Para que a tu regreso te vieran todos conmigo, compartiendo yo contigo toda mi felicidad Y no pienso intervenir, es la verdad, si los veo juntos, los bendigo Lubes negras, el cielo me ha mandado solo lluvia, para que me enamore de la luna Porque la mujer que amo, con otro se va a casar Lluvia, el cielo me ha mandado solo lluvia, lluvia, para que me enamore de la luna Porque la mujer que amo, la que quiero y a quien extraño Ya me la quitaron compadre